Este ASMR es casi una performance, por eso mi voz más que relajada está apasionada, algo que me fastidia mucho. Estas son las hojas de un libro, da igual de que trate, da igual, puede ser sobre el arte, puede ser sobre cualquier tema religioso, da igual. Pasaré a dar mi opinión al respecto. Gracias. 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 Gracias.